¿Quieres saber cómo va el proceso de recuperación de Jefferson Farfán? Bueno, entonces quédate hasta el final de este video porque te voy a contar esto y mucho más. Yo soy Pamela Ríos y estas son las cortitas del diario de hoy. Y arrancamos hablando de Sporting Cristal que esta tarde se va a jugar su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, las 5 y 15. Va a enfrentar a Arsenal de Sarandí en Argentina luego de que en el partido de ida ganara 2 a 1 con doblete de Alejandro Fover en los últimos minutos. El elenco de Roberto Mosquera sería básicamente el mismo que alineó aquí en el Estadio Nacional salvo por la incorporación de Martín Tavara. Es decir, el 11 sería el siguiente. Con Duarte en el arco, Lora, Chávez, Merlo y Loyola en la defensa. Calcaterra, Tavara en la volante, seguidos por Ávila, Canchita González y Alejandro Fover para que en la punta vaya Marco Riquet. 2. Y vamos a seguir hablando de torneos internacionales porque ¿qué fue lo que ocurrió ayer en la Copa Libertadores? Bueno, Boca Juniors fue eliminado del torneo continental frente Atlético Mineiro en la tanda de penales luego de que los 90 minutos igualaran 0 a 0. Sebastián Vila, Esteban Rolón, Carlos Izquierdos fallaron sus penales eliminando de esta manera al equipo de Miguel Ángel Ruzón. Con un partido bastante caliente que terminó con algunos altercados en los camerinos. 3. Y ahora pasamos a hablar de Gianluca Lapadula que al parecer no tendría decidido su futuro y este estaría en Transnusport de Turquía. Todo va a depender ahora de lo que finalmente la institución le ofrezca al futbolista de la selección peruana que hasta el momento solo ha jugado en Italia y en Croacia. Como bien sabemos, la última temporada descendió con el Benevento a la Serie B de Italia y está buscando nuevas alternativas que le permitan mantener su fútbol en la máxima categoría. ¿Les gusta o no les gusta la idea? 4. Y ahora pasamos a hablar de Luisa Víncula porque al parecer su historia con Boca Juniors tuvo un final feliz y hoy estaría llegando a Argentina para ponerse la camiseta Cenevis. Ojo, porque tendría que hacer todavía cuarentena de algunos días antes de incorporarse a los entrenamientos. Y además, según apuntan ahí medios argentinos su pase. Finalmente se dio por 2.200.000 euros y su contrato sería por 3 años y medio. 5. Y ahora sí pasamos a hablar de Jefferson Farfán quien viene respondiendo positivamente y con mucha fuerza a los trabajos de rehabilitación que está haciendo en la Virena. En los próximos días va a ser evaluado para ver si puede ya hacer trabajos de balón, aunque obviamente todavía de manera diferenciada. La idea es que pueda sumar sus primeros minutos en el mes de agosto. Y nos vemos el día viernes en una nueva edición de Las Cortitas, pero antes no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. En Facebook, en Youtube, en Instagram y en Twitter. Y obviamente de seguir todas las noticias por la web de Diario Deport. Ahora sí, nos vemos el día viernes. Chau, chau. Chau, chau.